Hola a todos, yo soy Yas Giraldo y están viendo The Bass en Español y en el show de hoy les tenemos a Juan Fran, el actor Dani Trejo y la artista spotlight de la semana Artifex Así que tenemos un show lleno de artistas para todos ustedes no se muevan porque esto está buenísimo Hola, mi nombre es Dani Trejo ¡Vamos a ver! Para comenzar tenemos a nuestra leyenda de las películas en Hollywood, Dani Trejo y bueno, Carla tuvo la oportunidad de entrevistarlo y nos contó acerca de su nuevo documental su pasión por la comida y cuál es el secreto de su legendaria, exitosa y larga carrera en Hollywood Hola chicos, soy Carla Ocella de The Bass, que todavía está en casa y hoy estoy súper emocionada porque voy a entrevistar a uno de mis actores favoritos de televisión He's a legend, so let's welcome Dani Trejo Hey Dani! Hi, how are you? Good, very nice having you here I'm actually very excited to have you here on the show today Thank you Yes, how are you doing? Where are you right now? We're in Los Angeles right now, I'm at home and we're doing a lot of public relations at home you know, so been to a lot of Zoom meetings, so that's fun How are you dealing with, I know now in well in the U.S., I know in L.A., everything is like reopening but how are you dealing with the staying at home order with the quarantine and all this new normal? Well, we haven't stayed home much we've been passing out like food and to different hospitals and different, you know, different I hate to say old people's homes because I'm old but senior citizen homes and passing out socks and thermal underwear so we're still working quite a bit Okay Okay, and how are you so what are you doing exactly? That is something that you always have been doing or something that you just started because of the... We've always done it We've always done it but just this time we're doing a little more because of the hospitals and the people on the street and the police, you know, we'll just help everybody I actually want to... What can you tell us about your documentary? I know it's about to be released, correct, here in the U.S.? July 7th it'll be released and it was released, I think, in the U.K. and we got a lot of great comments from it so, you know, it kind of goes into my life in depth And so, what can we expect or how... what can you tell us about a little bit more about the documentary? I think people are really going to find out how scared I was in jail but I was a good actor I was granted my life, Josito gave me my life so, you know, I've been working for him since I got out you know, I promised that I would do whatever I can for my fellow man and I'll save Josito's name every day and I've been doing it In fact, I talked to him a couple of days ago and he said, I said, how am I doing, God? And he said, you know what? You're almost out of hell, Danny, keep it up You know, so I just, I'll keep working So Danny, since you are talking about that subject I want to ask you, do you think seeing the background and now that you're out of jail for so many years but do you think you wouldn't be the man you are today if you wouldn't be having that past life? You know what I mean? Absolutely, absolutely That past life got me to where I am today and it gave me some attitudes that the only way that you can stay away from that life is doing the Josito's work, doing God's work you have to, you have to like give, give back you know, and I don't, I don't there's a lot of people in Hollywood that don't share and I don't condemn them, that's fine that's, you know, they don't owe, like I owe, I owe my life so I have to give back, they don't When was the time that you kind of wake up and say I want a different life, I'm getting into the entertainment industry how did that happen? Well, getting into the entertainment industry was kind of an accident I was a, I came out of prison in 1969 and I became a drug counselor and I was just helping, helping people and we have, I have 13 detoxes where we detox heroin addicts throughout the city and I was working with some people and then I started being an extra on movies just for the $80 they were giving us like $80 or something $60 a night, I think so it was just an extra 60 and they used to pay you cash you know, they just give you like at the end of the night, they'd give you $60 cash so a lot of people were doing it and then I met this one kid that I was working with and I was helping him and then on the set of a movie called Runaway Train I ran into a friend of mine that I was in prison with a guy named Eddie Bunker and he said, hey Danny, I saw you win the lightweight and the welterweight title up in San Quentin I go, yeah, and he said, are you still boxing? I go, no, no, I'm just training we need somebody to train one of the actors how to box and I said, what's it pay? and he says, $320 a day and I said, how bad do you want this guy beat up? I thought they want me to beat somebody and he goes, no, no, you got to be careful this actor's real high-strung he might sock you I said, for $320, give him a stick you know, I've been beat up for free and I started training an actor named Eric Roberts how to box for the movie Runaway Train and the director saw me saw that I could handle Eric so he gave me a job and right there right there, I went from Hey You to Mr. Trejo and my life just changed and I kept listening to people and doing what they said and I was easy to work with and I just kept going from job to job I always played like inmate number one or bad guy or guy with tattoos or I never had a name the first name I ever had was I played I didn't even play Mexican I played an Italian named Art Cinella and I was in Death Wish 4 with Charles Bonson and then from there I just kept getting bigger roles Danny, I saw them in Saturday Night Live they did you like a tribute song wow, that was so nice very nice, very nice they came to me and they just said will you say and I got donuts too yes, so that's all I said I didn't know they were going to do that kind of tribute and Pete, the guy that did it he even bought a shirt I would have gave him a suit you know what I mean but he bought a shirt you know what I mean I couldn't believe it but that was so that was I was so humbled I couldn't believe it everybody got calls from all over saying hey, they did a rap song about you it was fantastic how do you feel about it? I was so humble I couldn't believe it it's like when I saw it I was like wow because all I did was one little part and then they did the rest so and Danny, just to finish this I know you're super busy but I want to ask you like which advice will you give somebody struggling with something and they're willing to change sometimes it's very hard to find a way so what can you advise them? Well, first of all it's like to have good people around you people that are that are concerned about you but for me I would rather shoot for the moon and miss than aim for the gutter and make it and just like you know what's wait a minute is that I can get out of this and like I said with Diosito anything is possible anything when I wake up in the morning first thing I do is pray and I say Diosito let me sign every autograph let me take every picture because what a blessing it is to make somebody's day just with a picture or an autograph it's like wow you know really? A major day? And you know I just signed a piece of paper and you know and for that I'm so blessed to be able to do that and I my life is it's in 20 my life's a dream you know it's like but it's like I said with God on your side nobody can hurt you nothing nothing thank you so much Danny it was very nice having you stay safe I'll see you in Los Angeles al regresar tenemos también a nuestra artista Spotlight Artifex así que no se muevan Artifex es un artista internacional que acaba de lanzar su nuevo sencillo chillar junto al artista platino Frankie J así que vamos a ver un poquito de qué se trata hola qué tal amigos yo soy Yas Giraldo con The Boss y el día de hoy tenemos a una mujer no solamente exótica y diferente sino que muy talentosa como siempre traemos a gente muy talentosa a nuestro show ella es Artifex el nombre quiero que me lo expliques un poquito pero antes de eso quiero preguntarte cómo estás bien estoy bien muchas gracias por tenerme aquí estoy muy orgullosa y muy emocionada para estar aquí ¿cómo le has pasado con toda la cuarentena y todo lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo? pues la cuarentena ha subido y bajado ¿sabes? las emociones suben y bajan pero lo bueno de la cuarentena para mí ha sido he podido escribir mucho y ser creativa ¿sabes? esas cosas que no normalmente a veces no te da tiempo en la vida normal Artifex explícanos entonces un poquito más acerca de tu nombre ¿de dónde sacaste esto tan tan artístico? pues Artifex es un nombre de latín del lenguaje latín un día estuve yo mirando por Google estaba googleando a ver algunas cosas porque a mí siempre me ha gustado el idioma latín ya ¿cómo será el idioma artista? la parada artista y me salió Artifex eso me gusta y así te quedaste estuve leyendo anoche un poquito acerca de ti estuve viendo tus videos que me encantan me encanta tu música me encanta lo que has hecho me encanta lo que has logrado y me di cuenta que eres una mezcla entre Finlandia y cubana y viviste en Suecia cuéntanos un poquito acerca de eso pues yo nací en Suecia en Estocolmo y mi papá es cubano él vino en los noventas de La Habana y aterrizó en Estocolmo y ahí conocí a mi mamá que es finlandesa y pues ahí nací crecí yo y así ¿en qué momento de tu vida decidiste convertirte en cantante? ¿cuándo lo supiste? yo desde niña me encantaba bailar y cantar y siempre estaba activa mi papá es bailarín empecé con el baile empecé con el baile primero y después como que me tiré más para el canto yo empecé a cantar en estudios y escribir para otros artistas en Suecia a los 12 años por ahí y empecé grabar pero fue un momento que lo dejé hace poquito que dije no lo voy a seguir lo voy a seguir cuando empecé cuando mudé aquí a Los Ángeles y conocí a Lugo el productor con quien yo estoy trabajando que está con el True Makers y ahí empecé de nuevo y aquí estamos cuéntanos un poquito acerca de la canción Chillar exactamente qué quieres transmitir al mundo con esta canción pues Chillar era una canción inspirada de de La Habana Cuba y fíjate que al principio no teníamos ni planificado que Frankie J iba a ser el featuring él lo escuchó y dijo yo quiero estar en esa canción y y ahí entró fue bastante amazing como se dice pero lo que iba a decir es que Chillar es una canción chileando como ahora en cuarentena estamos chileando pasándolo bien tratándole pasarlo bien lo mejor que podemos pero la canción es una una canción bien relajada donde uno puede ¿sabes? pasarlo bien cocinar limpiar haciendo cosas en la casa chileando eso bien en el video que había mucha gente que estaba haciendo cosas en su casa en el patio cosas básicas del día a día y estaban todos bailando y disfrutando y veo esto últimamente mucho en los artistas que quieren sacar más lo que es real lo que es hacer el mundo del día a día y nos encantó y también veo que tienes colaboraciones con Frankie J no solamente con Chillar la tienes con Borro ni Cuenta Nueva lo que pasó ¿por qué ustedes dos están tan conectados en esto de la música? pues todo ha sido tan espontáneamente la primera canción fue Lo que pasó y ahí me entró una llamada yo estaba en Suecia estaba haciendo un concierto en Suecia y me dieron una llamada de Lugo me dice hey tengo una canción aquí y Frankie J quiere hacer featuring y me fui a Los Ángeles y ahí fue donde empezó después de ahí hicimos la amistad y escuchó otras canciones que a mí han trabajado y dijo no vamos a trabajar con esto y al final teníamos tres canciones juntos todo ha sido bien espontáneamente y así así toda la vida a mí ha sido así espontánea sí Artifix para terminar ¿qué quisieras decirle a las personas que están luchando por sus sueños a los artistas que se encuentran en este momento en el lugar en donde tú te encontraste cuando pensaste que ya no ibas a hacer más música ¿cuál es el consejo que les quieres dar? el consejo es ser específico con lo que quieres primero ¿qué es lo que quieres de verdad? eso fue lo que yo aprendí tengo que decir esto es lo que yo quiero y seguir por ahí aunque aunque sea difícil pero es que lo vas a lograr tienes que saber perfectamente lo que quieres y por ahí vas trabajando duro pero también smart bueno pues muchísimas gracias fue un honor tenerte aquí en nuestra casa vamos a estar esperando tu música siempre vamos a estar pendiente de todas el release de todas tus canciones nuevas este año y tu álbum a final de año en diciembre te deseamos toda la suerte del mundo y estamos muy orgullosos de ti no solamente porque eres una mezcla muy interesante sino porque traes contigo esa esencia latina que te hace tan exótica y que nos encanta nos encanta nos encanta que estés aquí también en Los Ángeles cuando todo esto pase por favor ven a nuestra casa visítanos y danos la entrevista en persona ay muchas gracias sí 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 yo estoy ahí yo estoy ahí apoyando bueno Artifex gracias gracias a todos por ahí si hola mi nombre es Artifex y te has acabado y seguimos con más al regresar a nuestro show les traeremos a Juanfran el conocido y guapísimo Juanfran acaba de lanzar su hit del verano titulado como llora la canción que se ha hecho viral en más de 20 países a sus fans las tienen locas el jovencito de tan solo 16 años se ha ganado el título revelación del año en los Gender Award es el top ranking de la música urbana del 2020 y este bueno este evento ha sido se ha ido expandiendo por todo el mundo y este año tuvo lugar en San Juan Puerto Rico en el Coliseo así que bueno Carla tuvo la oportunidad de entrevistarlo y de preguntarle un par de detallitos más acerca de su exitosa carrera quédate con la persona que te sepa valorar que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar que nunca te dejes solo aunque tú lo quieras callar que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar que te sepa querer y que siempre está a tu lado que diga puedes con todo un saber que te ha costado que te bese la boca diciendo que te amo y si supera el invierno pues que se quede en verano sé que todo es difícil cuando das moreno aprendes pero lucha por quien también hola a todos soy Carlos Sela y estamos aquí en The Bus en español estamos en nuestras casas hoy tenemos a un cantante muy especial super joven que la está pregando con todo así que les presento desde España desde las Islas Canarias tenemos a Juan Fran Juan bienvenido ¿cómo estás? muy buenas nada encantado de estar por aquí ya tenía ganas de hacer esta entrevista y a pasarla a pasarla bien un ratito me encanta Juan ¿cómo estás llevando esta cuarentena? ¿cómo se está llevando ahí en España? pues mira la verdad la verdad yo soy un chico me gusta mucho estar componiendo y demás y pues yo como no tenía estudio preparado pues nada en esta cuarentena me tuve que pedir todas las cosas y aquí lo tengo todo montado el estudio para hacer mis pruebas y demás y la verdad que yo no lo he pasado tan mal desde mi punto de opinión yo no lo he pasado mal porque yo he estado viviendo en mi casa además de grandes antes además y me pongo a componer a producir a aprender muchas cosas también porque estoy aprendiendo idiomas y demás y pues la verdad que se me ha ido super rápido de la cuarentena perfecto no eso es buenísimo ¿qué estás aprendiendo ahora? ¿con qué te estás enfocando? ¿en qué idioma? pues mira quiero aprender inglés y formarme también en francés estamos ahí poco a poco porque yo sí claro para los idiomas no cuesta más pero bueno hay que saber idiomas también para aprender para cuando vaya a los sitios en los cuales se habla ese idioma poder también relacionarme con la gente perfecto ¿y cómo está la parte de componer? ¿te estás inspirando más? ¿sentís que esta cuarentena te está preparándote para inspirarte más? ¿o cómo la estás llevando? pues mira la verdad es que sí la verdad es que estoy muy inspirado estoy con muchas ganas estamos trabajando muchísimo después de todos los éxitos que estamos cosechando la verdad que para mí me ha dado mucha como más fuerza más energía y pues he estado todos estos días componiendo y escribiendo o sea y grabando ¿sabes? encanta Juan y te quiero preguntar vos sos súper joven empezaste a ser bueno sos igual joven empezaste joven y sos joven con mucho éxito lanzaste hace poco una canción tuya este año hace cuatro meses que tiene más de 60 millones de vistas que la verdad que es mucha cantidad en youtube para tener esas desde febrero creo ¿no cierto? como llora entonces quiero que me digas ¿qué sentís con esta canción? lograste lo que querías y también hay una producción muy grande muy importante detrás de todos ellos o sea de la mano de muchos productores estás entonces quiero que nos cuentes un poquito también de eso pues mira la verdad que como llora para mí me ha cambiado la vida en el sentido de que o sea yo realmente lo que es el mundo profesional de música o sea es que hay algo en mí que es algo que yo no sé lo que es porque realmente yo estoy en un limbo ahora mismo yo sigo sin creérmelo que es que en plan yo mi primer tema que saqué yo mi primer tema lo pegué con dos millones el segundo que saqué lo pegué con 18 millones el tercero que saqué lo acabo de pegar con 60 millones o sea es que en plan yo me pongo a pensar y yo digo pero ¿y cómo puede ser eso? ¿me entiendes? porque es que realmente es muy difícil que pase eso o sea normalmente las carreras de los artistas suelen ser entre dos o tres años para pegar un tema ¿sabes? y lo mío está siendo todo súper rápido y pues la verdad que mira como llora me ha cambiado muchísimo la vida en el sentido de que estoy me ha dado muchas más ganas de trabajar al equipo de trabajo la verdad que estamos súper contentos me he dado a conocer por muchas partes del mundo que nadie me conocía y pues ahora mismo estoy viral en más de 40 años o sea es una locura o sea yo estoy que no me lo creo y pues mira la producción fue hecha por DJ Lilian y Mambo Kings y la letra fue hecha por Justin Kille y la otra mitad por mí increíble pero también es una reminencia pasa que es muy pegajosa pero es como vos decís y también bueno o sea vos decís como cualquier artista le lleva de 2 o 3 años a vos te fue en un cambio así abrupto también estás de las manos de unos las canciones son pegajosas la música divina tiene esa onda toda media caribeña reguetonera con Puerto Rico todo eso es lo que está también ahora súper pegando ¿no es cierto? sí la verdad que sí pero también te digo o sea todo ha ido súper rápido pero hay que tener cuidado porque igual que va rápido puede acabar rápido ¿me entiendes? entonces es lo que te digo de que en plan nosotros seguimos con el trabajo serio siempre con los pies en la tierra siempre agradecidos con todos los medios de comunicación que me apoyan porque para mí la verdad que es un privilegio poder darme a conocer a los oyentes que no me conocen y pues como te digo o sea estoy súper enfocado mi equipo de trabajo de N7000 y también estamos súper enfocados y es como te digo o sea igual que sube rápido las cosas bajan rápido ¿no? perfecto claro vos venís con el éxito de mi morena después con estos la verdad que es ¿cómo te sentís a tan corta edad de haber logrado tanto en tan poco tiempo? ¿cómo lo manejas al éxito? a ver realmente ¿sabes lo que pasa? de que yo cantar cantar llevo cantando desde pequeño desde que tenía 11 o 12 añitos o sea yo desde más pequeño pero en serio lo que es el género urbano pues realmente desde los 11 o 12 años y pues la verdad que mira yo no me esperé que iba a crecer tan rápido porque realmente yo recibí muchísimas críticas yo o sea había muchas veces que borraba hasta los vídeos y decían mira yo paso a seguir con esto y había algo que a los días siempre me seguía o sea siempre seguía dándole y o sea es muy peculiar porque lo que me pasó fue que yo canté a mi instituto y bueno eso fue en un teatro y la gente se estaba riendo de mí y yo me fui o sea no terminé de cantar la canción y me fui llorando y claro o sea empecé a subir vídeos a Instagram Instagram y de buenas a primeras pum me pego mi primer tema empecé a hacer mi primer concierto y bueno fue una plaza de toros y eso todo todo reventó y toda la gente cantando mis canciones imagínate no Juan muchísimas gracias la verdad es un placer tenerte y me encantó muchas cosas viendo tuyas de la humildad que tenés y tan joven y con los pies en la tierra que es muy fácil por ahí uno rápido perderse por el camino pero la verdad que te sigan lloviendo todos los éxitos te deseo todo lo mejor y vamos a estar ahí de verdad para apoyarte oye no de verdad la gracia esta la tengo que dar yo porque para mí la verdad que es una gran ayuda que tú y todo tu equipo de trabajo estén confiando en mí me den la oportunidad de hacerme esta entrevista para hacerme más a conocer y de verdad les di las gracias estoy súper contento y nada espero que acabe ya esto para viajar y hacer la entrevista en persona y seguir haciendo mil entrevistas más con ustedes porque me encantó de verdad muchas gracias si venís a Los Ángeles tenemos los estudios esperemos que sí todavía no los estamos abriendo o sea estamos de a poquito abriéndolos estamos haciendo bien los deberes queremos que todo como se debe de hacer esperemos ir pronto además Los Ángeles es un sitio que yo quiero ir y es un sueño también ir para allá así que yo espero ir pronto te di las gracias de verdad y estoy súper orgulloso de que me hayas hecho la entrevista hi my name is Juanfram and you just been back y eso es todo por hoy como siempre muchísimas gracias a nuestra bella Carla Osella a Dani Trejo Artifex Juanfram y no se los olvide como siempre darnos un like en Facebook seguirnos en Twitter y hacerle un double tap en Instagram yo soy Jazz Giraldo y como siempre muchísimos besos yo te prometí cuidarte siempre y fue el fallo por ser tan valiente una cosa es ver lo que me demuestras y otra cosa en serio dime que sientes siento no ser como lo pensabas pero si me equivocaba era porque lo sentía yo nunca quise correr y correr sin saber bien que en este juego nunca ganaría yo cruzo ese muro mirando como los mudos gritan por tenerte pero se alejan ellos son por intereses y tú porque te interesa cuantas veces me dijiste y quiéreme cuantas veces conmigo lloraste cuantas veces